¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una linda iguana arcoiris. Primero voy a mostrarte cómo dibujar una iguana. Empiezo con su lindo ojo, su nariz, boca y la forma de su cabeza. Ahora dibujo su cuerpo con su larga cola y sus patas. Y ahora agreguemos muchas espinas en su espalda como estas. Finalmente dibujemos los pequeños detalles que hacen de una iguana, una iguana. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para colorear nuestra linda iguana voy a usar los colores del arcoiris. Empiezo con rojo para sus púas en la espalda. Luego uso naranja por aquí. Amarillo para los círculos pequeños y verde claro. Luego uso azul claro. Púrpura. Y rosa como este. Para el resto de su cuerpo voy a usar este tono de verde. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos! ¡Muy bien equipo!